¿Qué ha sido lo que le ha faltado al equipo hoy? Hola, buenas. Pues fundamentalmente creo que precisión en lo ofensivo. Creo que hemos hecho una muy buena primera parte, al margen de lo que comento, no hemos sido precisos en las situaciones de ventaja que hemos tenido en el último tercio del campo, pero aún así hemos hecho una primera parte muy buena, no lo hemos permitido a un rival que tiene muy buenos jugadores ofensivos y generábamos las situaciones que pretendíamos sin esa concreción por lo que hablamos, por pasillos interiores que ganábamos no ajustábamos en el último pase, no éramos capaces también de aprovechar esa ventaja para terminar como solemos hacerlo con un buen centro remate, una situación muy buena, pero no la hemos hecho. Y la segunda parte hemos estado peor, desde el principio hemos perdido el balón ya con más facilidad, eso ha generado que el Albacete fuera ganando confianza y bueno, lo habíamos hablado en la previa también, quizás el equipo que marcase primero tendría mucho ganado, ellos ya vienen de precedentes donde se han puesto con 0-1 y han sido capaces de mantenerlo y sabíamos que a partir de ahí nos iba a costar. Lo hemos intentado, pero me remonto a lo anterior, nos ha faltado mucha precisión en lo ofensivo, un partido que parecía más de 0-0 porque ha sido de muy pocas ocasiones y de muy poca precisión ofensiva, ellos han aprovechado la única oportunidad también que han tenido, que ha sido completamente la única y bueno, al final esta es la categoría, lo vemos semana a semana, día a día, unas veces nos toca beneficiarnos de eso y hoy pues hemos salido perjudicados. ¿Qué tal Mr. Luis Millán Cadena Cope? ¿Se ha visto a la afición y también a parte de la blandilla, incluso a ustedes en algún momento, bastante enfadado con el colegiado? Ha habido muchas faltas en la segunda parte, sobre todo se ha perdido mucho tiempo, ha añadido cinco minutos y no ha dejado ni que se cumplieran para picar el final. ¿Cómo cree que ha influido ya no las acciones que ha invitado, sino esos varones continuos en la segunda parte del juego? Bueno, aquí cada uno juega sus armas, de verdad no me gusta fijarme en la labor del árbitro, creo que tenemos que ser respetuosos con ellos, tampoco es fácil, seguramente a mí lo que quizás hay un poquito en el debe, que lo he visto ahora en televisión, no me queda nada claro de que Chico haya hecho falta en el gol de León, creo que teniendo la asistencia del VAR, ya lo digo, ahora sin verla, con la toma quizás mejor, pero me da la impresión de que no hay nadie que puede terminar en gol. Respecto al resto, no creo que haya tenido por lo demás una influencia en el resultado, al margen de lo que comento, mucho mayor, cada uno hace su papel, ellos tenían un marcador de 1-0, es normal que se den esas situaciones, bueno. Mister, ¿qué tal, Toni López de la Cadena? ¿Por la situación del tiempo que llevaba el Fulobrado sin perder en casa, es de las derrotas que más te duele? Sí, siempre duele perder, pero bueno, me duele porque creo que si hubiésemos tenido hoy un poquito más solo de precisión en lo ofensivo, de una mejor participación de nuestros jugadores más avanzados con balón, nos hubiéramos puesto por delante seguro en el marcador porque la primera parte estaba para eso, pero dentro de eso, nada, ya me empiezo a habituar de lo que es la categoría, las jugadas aisladas o semi aisladas del juego dinámico tienen muchísimas influencias, las situaciones de VAR, el gol llega tras un doble saque de banda y al final son jugadas muy semi aisladas del juego y las tienes que dominar bien y en los matices quizás va a estar el ganar o perder un partido, al final es lo que pasa con estas cosas, llevamos muchos días hablando de que hacía más de un año que nos perdíamos y al final pues termina pasando esto. Hay que seguir, sabemos perfectamente cuál es nuestro papel en la categoría, que esto tarde o temprano iba a pasar y hay que reponerse y empezar a preparar bien la semana que viene. No hay nada en lo que ha pasado que no supiésemos que pudiese pasar. ¿Qué tal, míster? Javier Rodríguez, Don Madrid. Acaba de hablarlo casi, el hecho de no haber materializado las ocasiones que han tenido durante la primera parte, ¿cree que ha sido lo que más ha pesado para el resultado? Sin duda, si hay algo en nuestro debe en el día de hoy quizás es eso, porque ya os digo, creo que la primera parte se parecía perfectamente a lo que queríamos que fuese y luego es la precisión la que te va a marcar un camino u otro hacia tener posibilidades de ganar el partido. Nosotros estábamos en el partido que nos interesaba, cerca de su área, generando situaciones de contraataques, generando situaciones de balón parado, ataques con ventaja para enfrentar a su defensa. Luego, si no eres preciso, pues es algo también que nos puede pasar más días, porque lógicamente somos lo que somos, pero bueno, si hay un margen de mejora, hoy en ese sentido está en eso, en la precisión ofensiva. Bueno, míster, el equipo no ha podido sacar la victoria, pero la afición ha respondido como lo viene haciendo hasta ahora, ¿no? Sí, yo creo que agradecer en ese sentido el papel de nuestra gente, he vuelto a notar otra vez que tras el gol ellos han tirado y bueno, los jugadores lo han intentado, seguiremos haciendo las cosas, por supuesto, de la misma manera y hay que tener tranquilidad, empezar a trabajar, como he comentado, en el próximo partido y saber que la categoría pues tiene estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias.